¿Qué cosas tiene la vida? La vida, me tocó verte partir, cuando menos lo esperaba, cuando te veía sonreír. Un ganador de mil batallas, un verdadero guerrero, excelentes hermanos. Cuando usted me quitó el sombrero. Y hoy alzó mi voz, aunque no tenga fuerzas. Hoy alzó mi voz, aunque no tenga palabras. Hoy alzó mi voz, al viento, dejando saber mil sentimientos. Y hoy alzó mi voz, aunque no tenga fuerzas. Hoy alzó mi voz, aunque no tenga palabras. Hoy alzó mi voz, al viento, dejando saber mil sentimientos. Hoy alzó mi voz, al viento, dejando saber mil sentimientos. Y aunque estás en mejor vida, tu bella alma hoy descansa. Pero tu memoria nunca de mi vida será borrada. ¡Gracias!